Hoy vamos a visitar un moderno refugio en un bosque tropical de la República Dominicana. Diseñé esta cabaña como la fusión de un proyecto truncado y un lugar inspirador en Jarabacoa. Utilicé conceptos de arquitectura tropical y bioclimática para crear lo que yo llamo un capricho en el paraíso. Hola irreverentes, soy Juan Esteban, arquitecto y diseñador industrial. Dedico este video a mis queridos amigos Libby y Tommy Durán. Comenzamos el recorrido por la pequeña explanada de la entrada. Subiendo unas gradas, entramos al primer espacio donde nos da la bienvenida a la espectacular vista al Gran Valle del Cibao. En esta área está la sala comedor y la cocina en forma de L, amplia y funcional. Justo a la izquierda está la terraza, el espacio exterior de la cabaña que consiste en una tarima cuadrada de madera rodeada por el elemento agua. La piscina tiene más de 6 metros de longitud. El jacuzzi rinde un homenaje al asiento en cerámica en el baño principal de la Ville Savoie de Le Corbusier. Desde aquí, también accedemos al área del dormitorio, casi totalmente acristalada. En el centro está la cama con un librero detrás. Alrededor, hay un armario de madera y los diferentes elementos que componen el baño. La ducha y el inodoro están dentro de una cabina aislada. Omitan esa cerámica horrible, no era la que quería poner. Sigue el lavamanos, exento de la pared, y luego la bañera minimalista, inspirada en la de la Casa Park de la película Parasite. Desde la cama, se puede disfrutar del maravilloso paisaje al valle, al igual que en el Salón de Estar. De los principales conceptos de arquitectura bioclimática está la orientación este-oeste de la cabaña. Estos lados, y el lado sur, tienen las limaollas más bajas. Al norte, donde no impacta tanto el sol, el techo es más alto y el acristalamiento es total, para aprovechar la luz y las visuales. Los techos, a dos aguas, con vuelos de más de 1 metro 50, causarían un efecto sombrilla y paraguas, que protegen del sol y de la lluvia. La elevación de la estructura sobre pilotes es para alterar lo menos posible la topografía del sitio y permitir la circulación de aire y la escorrentía. El uso del hormigón en los pilotes y la plataforma de la cabaña es para resistir mejor la humedad del suelo y del ambiente. El clima de esta zona es de selva tropical con doble temporada de lluvias, cuyo promedio no baja de 60 milímetros al año. La ventilación cruzada es para aprovechar el viento anabático, o brisa del valle. Durante el día, el viento asciende por la ladera de la montaña y en la noche desciende de manera inversa. En cuanto al estilo arquitectónico, lo podemos llamar estilo regional contemporáneo, inspirado en los techos inclinados de los canelles aborígenes y de la arquitectura vernácula dominicana. Predomina la madera como elemento primario, que además de la calidez, ayuda a la integración del interior con la naturaleza. En lo decorativo, el mobiliario también es predominantemente en madera, algunos objetos en blanco y tonos grises para aportar actualidad. El toque especial lo dan las plantas de interior, que pudieron ser más, pero para no recargar mucho, lo dejé así. Y bien, espero que hayan disfrutado de este home tour virtual y compartan con sus amigos. En unos días, veremos una silla inspirada en uno de los edificios más emblemáticos de Oscar Niemeyer. No te lo pierdas, suscríbete. Hasta pronto, irreverentes. ¡Gracias!